¡Ey! ¡Sánchez! Desde la noble ciudad de los Caballeros de León ¡Huanuco! ¡Dantamayo! ¡Marias Mariarca! He renunciado a ti, esta vez para siempre He renunciado a ti, tal vez hasta la muerte Porque tus engaños hicieron para alejar Tus malas acciones jamás podré perdonarte Porque tus engaños hicieron para alejar Tus malas acciones jamás podré perdonarte He renunciado a ti, esta vez para siempre He renunciado a tu amor, definitivamente Jamás podré olvidar tu traición chiquilla ¡Oye Jimmy! ¡Oye Jimmy! ¡Recuerda! ¡Agua que no has de beber! ¡Déjala correr! Para los corazones sufridos ¡Decepcionados! ¡Canta Tunky Jalanero! Nunca podré olvidar el daño que me hiciste Las heridas del corazón jamás podrán curarse Porque tus engaños hicieron para alejar Tus malas acciones jamás podré perdonarte Porque tus engaños hicieron para alejar Porque tus engaños hicieron para alejar Tus malas acciones jamás podré perdonarte El amor que yo te di no supiste valorar El cariño que te di nunca lo encontrarás El amor que yo te di no supiste valorar El cariño que te di nunca lo encontrarás Y así bailando, gozando ¡Votamos por todo el sur! ¡Si o no! ¡Grober Moroco Gutiérrez! ¡Julián Moroco Gutiérrez! ¡Baila, baila, baila! ¡Oye Benito Moroco! Toda la vida, amor ¡Ororillo! ¡Puno, Puno, Puno! ¡Puno, Puno! ¡Puno, Puno! ¡Que siga la jada! El amor que yo te di no supiste valorar El cariño que te di no supiste valorar El cariño que te di nunca lo encontrarás Escucha mami El amor que yo te di no supiste valorar El cariño que te di nunca lo encontrarás Y somos los super, super Jalaneros de Hualuco ¡Oiga, oiga, oiga, oiga Benuteña! Ese pasito, pasito para acá Pasito para allá ¡Vueltecita! Para Luz Serena Y sus bellas hijas Carol Y Nicole Para mi gran amigo Eber Vilca Saca tu chelita Vamos a brindar Sirve de lleno Cepilla Brito ¡Salud!